Ay, no puedo andar así ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tranquila. Quítese. Solo sorprende la querida Lupita. Pues sí me sorprendió, ya no ves que casi me va a dar un infarto. ¿Qué le pasa? No se haga la riesca, ve. Ahí está su gallina. Nada le cuesta. Mire usted respeteme, recordé que soy su patrón. Usted puede ser el presidente, pero yo le voy a exigir respeto. Sí, sí. Ahí va a disculpar, pero es que es muy difícil resistirse a la carne fresca. Mire, chorizo no soy. Pero usted decide si quiere tener. Yo lo único que le puedo decir aquí es que usted puede tener conmigo lo que quiera. Usted no tiene que estar trabajando aquí, asociándose las manos cuando en la casa puede pasarla más tranquila, tener algo mejor. Usted puede tener conmigo lo que quiera y usted lo sabe. ¡Buenos días! ¡Ey, mira vos! ¡Ay, hola! Gracias por venir. Casi que no llevo a tiempo. Mira, he andado allá buscándote a ver si venías conmigo. Bueno, y ustedes que no las tengo trabajando. Buenos días, patroncito. Que no las tengo trabajando. No, si mire bien tarde usted. Ajá. Ayúdame. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Que me vaya bien. Ay, no. Tiene muy bien. Mira, los guantes no los trajimos. Gracias por venir a tiempo. ¿Y qué pasó? Si yo le iba a dar un gran pescozón a este micro. ¿Y qué pasó? Contame. ¿Que no ves que me vino a agarrar de aquí de la cintura, vos? Diciéndome que yo era carne fresca, chorizo y no sé qué más. Mira, yo te voy a decir algo. Tener cuidado con ese señor, porque ese señor es un sinvergüenza. Mira. Yo te he querido hacer algo. A mí no, pero con unas cuantas amigas, yo me he dado cuenta que tiene bastantes experiencias. Si no querés caer vos en ese juego, mejor ponete planchada, como dicen. Porque si no, ese hombre va a hacer lo que se le da la gana. Ese hombre no deja de insistir hasta que logra lo que quiere. Mira, te voy a decir una cosa. Una bicha abusa, yo lo soy. Mmm. Así que no voy a caer en ese juego, más que esto. ¿Estás segura? Sí. ¿Cómo vas a creer? Además, ni me gusta. Y dice que tiene mucho dinero y que no sé qué. No es que los hombres hoy con esto quieren comprar todo, pero hay de vos. No. Hay de vos si caer en ese juego. Pues vamos a hacer unos tiros. ¡Tirro! ¡Qué tirón y qué tirón, mujer! Con todo va, Lupita. Con todo. A mí siempre me gusta. Mire, ya sabe va. No vaya a darmele el anec. No, hombre. Si usted cree, si yo como usted hace práctica y más este... Pues que lo hago para... Para mi nena. Ah, mire. Eso le iba a preguntar a usted. ¿Por qué se jode tanto la espalda? Si está... Está bicha, mire, bebé. Pues sí, pero... Muñecota, como dice el vecino. Ya ve, tengo... A una bebé, mi abuelita me la cuida y yo trabajo para ella. Así que yo me aseguro de que nunca le falte nada y así me rompo día y noche. No, pero mire usted, tranquila, no tiene que romperse tanto. Al final del día, pendiente ahí porque las matas se ven más fáciles que usted dejárselas con el... Con el adaptador. Bueno, y... ¿Por qué están de chachalacas aquí? Lo tengo trabajando y yo lo veo aquí ataviado. No, patron. En la platicadera. Diciéndole aquí a la Lupita, mire, que va mejorando y que... Pues sí, ahí estamos, mire. Usted ya sabe cómo trabajo yo, patron. ¿Vuelen de pluma entonces? Hablando y... Y trabajando, mire. Sí. Ya vengo. Con vos quiero hablar. Te voy a esperar ahí arriba. ¿Oíste? Vaya, está bien. Te... Te trabaje. Haga sí trabajo. Miren. Haga, muchacha. ¿Qué querías hablar conmigo? No sé, hace rato estabas al guarisca conmigo, pero... Comprendo tu situación. Qué cansante. Exacto. Comprendo tu situación y... Te veo aquí cansada en la milpa. Yo quería ofrecerte que te fueras a trabajar a mi casa. Allá tengo ropa que lavar, la casa y que haciarla y cosas así. Y que no tienes pozo. Para nada. Entonces necesito a alguien que se vaya a hacer las cosas ahí. Igual vos siempre ganas tu dinerito. Pero creo que te lo ganas más tranquila. Veo que te gusta andar bien... Bien chula, bien... Bien guapa. Y este trabajo del campo... A vos te va a joder. Un poco tiempo y vas a estar rodida. Ya vas a ver. Pero a mí la verdad me gusta y yo estoy bien aquí. Yo me siento bien y... Yo no creo que necesite de esa ayuda. Yo te digo para que estés más tranquila. Pero... Pénsalo porque es una buena oportunidad. Tener en cuenta que a nadie, por más viejo que sea ahí... Yo lo he llevado a mi casa que vaya a trabajar allá. Y vos sí tenés la confianza. Pénsalo bien. Bueno, pues lo voy a pensar. A lo mejor y hasta te la pases mejor allá. Vaya. Ay, regálmela. Gracias. Esperate, ya me la voy a cobrar. Ay, no. Es que esto... No me deja dormir. Y no sé si... Si ir donde el patrón... Ese señor... Voy a tener que ir. Sí. Ya tomé la decisión. Por aquí. Ajá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es Berto? Ya. Como que el viento haces un poquito de chongue va Luis. Sí. Tranquilo. Ya vamos a lo termino. Tranquilo. No, no, no. Tranquilo. Todas las mangas se le han caído. Sí, vamos a encargar a la chiquitina que se... Se lo buscan levantándolas. Ah, va. Levantarlas y ponerle un... Va chivo. Para que se sostengan. Eh... Vos le ayudas. Oíste, Toñito. Bueno. Eh... Luis. Ajá. Esa leña ya te he dicho que... Bueno, esa basura. Hay que picarla y hay que sacar leña. Como usted diga. Y algo les va a servir así a ustedes. Sí. Y... Yo patrón sí. Yo creo que me voy a poner a recoger eso también. Es bastante. Lo que me apoye a mí patrón. Y vine allá abajo y... Es bastante. Va. Que te apoye a lo de la leña. Ajá. Este... Delen ahorita lo que van. Vaya, esta zarita es buena. Ajá, dele. Va, ey. No vayan a hacer solo la paja, va. No, no, hombre. ¿Usted qué ha pensado de lo que le hice? Estuve pensando y yo tomé una decisión. Ajá. Sí. Voy a trabajar ahí. Ahí está. Vaya. Buena decisión. Si quiere, vámonos. Voy a... Vámonos por la camioneta y... Listo. Que es la persona que se va. Para que se vaya. ¿Quién ha dejado basura? Adiós. Este... Ey, no me dejen basura tirada de aquí. No, para nada patrón. Vaya pues. Qué bonito está. Todo lo que voy a tener que guardar está bien grande. Ah, no, pero ahorita... Este... Te voy a enseñar todos los cuartos para que veas lo que vas a ahorrar. Pero qué bonita su casa. Gracias. Te voy a enseñar. Muéstreme. Sí, pase. Vaya, este es el cuarto. Te lo hiciste. Y este es el cuarto. El mío. Ah, sí, fíjese. Le hace falta... Una... Una... ¿Qué... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué crees que trabajar aquí no tiene su precio? Tienes que devengar eso ahora. No creas que de por gusto te traje. No, pero es que yo vine a trabajar. A trabajar. Hoy vas a devengar. No. No. Ya, cállate. No. Está todo lo que querás que aquí nadie, nadie te va a escuchar. No. Nadie te va a escuchar. No. Ayúdalo. ¿Qué pasó, Lupita? Ay, no, Miguelito. Usted. Ay, Miguelito. Lo insisto. Ay, sí. Mire, ve. Compañerita, ya es demasiado. Escuché que se anda quejando. Venga. Tómese en su descansito, hombre. Y qué barbaridad usted. No ha tomado agua. Mire, ve. Hasta está arruinando el sombrero. Y cómo es posible que su marido la venga... Cómo es posible que la venga a dejar aquí, a trabajar usted. Sí. Yo, si fuera su marido, no dejara que mi mujer estuviera aquí, así, embarazada. ¿Ya se siente bien? No, no es eso. ¿Qué pasó, Lupita? Yo no tengo esposo. Esto fue producto de una violación. Samuel. Luisito. Como sea. Mire, actúa bien usted. ¿Usted cree que yo voy a dejar de que Tamaña Marecuete me dé carreta, va? ¿Qué? No, hombre. Si usted se puede defender sola, así. Ah, sadonazos me agarré. Sigamos trabajando, hombre. Ya es el área querido. No, no, no. ¿Cree que es cierto? Tamaña Marecuete. No, hombre. Siga. Ahí está en un descanso. Hasta que ya no esté mareada. Siga. 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 Gracias por ver el video.